¿Qué tal amigos y amigas de Nobrelgo? ¿Cómo están? El día de hoy, como ustedes pueden ver, estamos recorriendo una linda casa aquí en La Piedad que además tiene dos locales comerciales. Como ustedes pueden ver, esta es una casa en planta baja. Está ubicada prácticamente en lo que es el Infonavit, aquí muy cerca de esta zona del Moviste. Y del otro lado tenemos la colonia que se llama Arroyo Delgado. Y pues bien, esta casa como ustedes pudieron ver tiene tres habitaciones y además incluye un local comercial o si ustedes lo prefieren, una de las habitaciones ya está adaptada para poder ser un segundo local. En cuyo caso serían dos habitaciones con dos locales comerciales que van a la placita que ustedes pudieron ver en las tomas. Lo que les preguntamos interesante de esta propiedad es que pueden además de rentar lo que es la casa, rentar los dos locales y empezar a generar ingresos con una inversión aquí en La Piedad Michoacán. Esta casa tiene un valor hoy de 690 mil pesos y en dólares son aproximadamente 32 mil dólares. Muy bien amigos, pues este es el acceso a la casa y tenemos una bonita sala en este espacio. Vamos a ver por aquí su plafoncito, su iluminación. Vamos a seguir entrando aquí a la casa. De este lado lo que vamos a encontrar es la parte del comedor. Y del lado izquierdo encontramos la primera habitación con sus ventanas, su espacio para clóset. En este lado avanzamos y tenemos lo que es su cocina lista para instalar ahí una estufa y tenemos lo que es su patio de servicio. Ahí lo pueden ver. Ahora vamos a las otras habitaciones. Aquí tenemos una habitación. Igual su espacio para su clóset. Sus ventanas. Y del otro lado tenemos el primer local. Ahí pueden ver que tiene piso. Y se da a una pequeña placita aquí en el infonavit que se encuentra en el coviste. Aquí tenemos su baño completo. Y de este lado un pequeño lavabo con su iluminación. Ahí se puede ver la casa. Todo esto pertenece también a la casa. Y este es el primer local que veíamos en la parte de adentro. Y este segundo local. Veanlo. Tiene su acceso independiente. Y conecta a esta placita. Entonces ahí podemos tener clientes. Este es el segundo local. Y ahí tiene su baño. Esta es la casa. Recuerden que ustedes pudieran invertir aquí en La Piedra. Aunque no se encuentren en el país. Nosotros podemos apoyarlos para... A través de lo que serían documentos legales como una carta a poder. Ustedes puedan adquirir para sí un inmueble aquí en México. Se escritura su nombre. Y obviamente pues estaríamos haciendo lo que sería la transacción. Para realizar la compra. Pero para todo eso nosotros los apoyamos en Inmueble. Entonces pues los seguimos esperando. No deben pasar esta oportunidad. De empezar a generar cuentas aquí en La Piedra.